Es porque soy capaz de ejercerlos y tengo las habilidades. El reto es encontrarlo, en aprender qué tiene que hacerse ya, que es una mezcla de orden, de creatividad, y de creer que tengo las habilidades, pero debo encontrarlas. Entonces es un camino de aprendizaje, creo que día a día, y entender que cada día trae su afán. A sus 27 años, la actriz se ha enfrentado a nuevas responsabilidades. Eso sí, sin dejarse amedrentar. Por el contrario, con el pasar de los días, logró un equilibrio para todo. Es un tema de prioridades, de establecer prioridades. Y hay un tiempo para todo. Hubo un tiempo para que tenía tiempo para hacerme manicure y pedicure dos, seis veces al mes. Perfecto, ahorita tal vez solo tienes tiempo para uno, una vez al mes. Y creo que es entender que hay un tiempo para todo. Las prioridades ahorita es de entrevistas, que hace parte de mi trabajo, pero disfrutar la infancia de mi niño, porque nunca va a ser bebé toda la vida. Pero es mi tiempo. De silencio, de prender una vela y escuchar música, sí, lavando losa, pero es mi tiempo. Entonces sí es muy importante, pero aceptar que cambia, que se transforma. Katherine confiesa que a la sociedad todavía le cuesta entender que ningún rol está predeterminado a un solo género. Su papel en los Briseño es un claro ejemplo de él. Les ha ayudado a entender que estamos en otra generación, que sí es normal ver a una mujer manejando mula y es normal ver a un hombre que canta como toronja y lava ropa como los hermanos de Ceci. Entonces creo que Ceci sí ha ayudado a entender, tanto a los hombres como a las mujeres, que estamos hechos para compartir tareas. El hombre puede hacer cosas de la mujer y la mujer del hombre con diferente agilidad, pero se puede. Y no lo hace ni menos hombre, ni menos mujer, o más hombre, ni más mujer. ¡Bella, mi vida! ¡Bravo, mi amor! Todo tan muchachita, porque es una muchachita, no es cierta y tan irresponsable. Miren cómo es devolucionada su mente y cerebro. Total. Como lleva la vida de relajada con lo que le tocó. De acuerdo. Lo que hay. Yo creo que aquí en este momento vamos a tener que hacer un par, su mente y su cerebro. Sí, tenés toda la razón, pero eso es otro tema, porque es más clínico, más médico. Sigamos. ¡Ay, no! Su mente y su cerebro como es devolucionada. ¡Ah, su mente y su cerebro! Dejémosle evolucionada. Dejémosle evolucionada. La enfermera, la enfermera Solana. Señores, nosotros tenemos esto, pero tenemos muchísimo más y eso será...